¿Qué onda bandas? ¿Cómo están? Soy El Negro, este es El Negro Vlog, esta vez estoy en la CIM 2021, que es la CIM de Salud Internacional de la Motocicleta en México. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una versión que es la Panamérica Special, es una de las motocicletas nuevas con un motor completamente rediseñado, 1250 centímetros cúbicos, es Revolution Max. Esta moto tiene una pantalla completamente touch de 7 pulgadas, tiene 7 modos de manejo, lo que viene siendo el Roll, el Rain, el Sport, el Off-Roll más Orro Plus y dos modos más que tú vas a poder personalizar sin ningún problema. Con los mandos del lado derecho vas a poder modificar y darle las instrucciones de voz para poder manejar tu música, tus mensajes. De los mandos del lado izquierdo vas a poder checar todo lo que vienen siendo las pantallas en función. Tiene acelerador electrónico, tiene puños calefactables y una vez que activas el acelerador electrónico vas a poder acelerar y desacelerar siempre y cuando tú lo necesites en carretera. Tenemos un damper, aquí tenemos un damper en la parte delantera para que tengas una mejor estabilidad y a eso le sumamos una suspensión invertida Shogo al frente con todo su sistema de frenado Brembo italiano. Esto y mucho más tiene la Panamérica Special 2021. Esta moto tiene un costo aproximado de 665 mil pesos. Mira, dentro de las características que tiene esta moto, contamos de este lado con una pantalla TFT, la cual va a tener una conectividad vía Bluetooth hacia tu teléfono y hacia el intercomunicador del casco. Aunado a esto, contamos con 2, 4, 6 bocinas Marshall que te dan un sonido envolvente, la verdad bastante padre. El color que tenemos en esta moto es un color especial, es una opción 719, como la ha venido manejando BMW en otras motos. Y bueno, es completamente una moto de viaje, para dos personas sin ningún problema y pues bueno, es lo que viene ofreciendo esta BMW. Hola, hola. Bueno, Junto Extremo es una marca argentina, tiene mucha experiencia, 6, 7 años allá, en México llegamos hace un año. La idea es ofrecer a todo el público indumentaria de mucha seguridad, certificada y a precios bastante accesibles. De este lado pueden ver toda nuestra línea de ropa, que es con protección certificada, impermeable y térmica. Están construidos en una tela de alta resistencia a la fricción, por lo que en caso de algún deslizamiento los protegería bastante bien. La protección es certificada a nivel 1 y la tela es corduola 600. En nuestra línea de cascos pueden encontrar bastantes siluetas, tenemos cascos abatibles, cascos integrales, cascos doble propósito. Todos cuentan con certificación europea, DOT, y Argentina también. La marca es Argentina, entonces estamos obligados a poner la certificación CHAS. Son cascos muy ligeros, muy cómodos para uso prolongado. Se prestan bastante bien tanto para ciudades como para todos aquellos que les gusta hacer rutas largas e incluso roads. Bueno, nuestra línea de guantes son guantes de una gama media. Estos, por ejemplo, están construidos en piel sintética. Son guantes para todo tipo de temporada, para climas regulares, digamos, no fríos extremos, no calores extremos. Te van a ayudar mucho. Son de alta resistencia. Tenemos tres colores diferentes. Rojo, ceti y hielo y negro. Y por este lado tenemos unos guantes que son térmicos e impermeables. Estos sí te sirven para nieve, para lluvias intensas. Te van a proteger del clima. Y estos, por ejemplo, tienen las palmas de piel que te ayudan a mantener la adherencia a los controles de la moto. Bueno, y si están interesados en adquirir cualquier producto de los que acabamos de ver, nos pueden buscar en puntoextremo.com.mx Ahí pueden hacer sus compras o incluso en la parte de puntos de venta pueden ver en las direcciones y todos nuestros distribuidores en donde pueden adquirir nuestros productos o en nuestra tienda oficial de Mercado Libre. Recuerden, yo soy el negro. Esto fue... Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.